¡Sapatazo de Cantillo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Oh my God! ¡Qué golazo! Otra vez para Inestrosa Lo tiene Inestrosa con el balón Intenta batir a Freddy Toca la barba corta Meten un remate ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Cantillo! Parece que no lo tocara Pero la primera que lo mostraron ¿Se acuerdan? En ese sí lo toca ¡Atención! ¡Zapatazo de Cantillo! ¡Oh my God! ¡Qué golazo! ¡Me va a dar algo! ¡Gol! ¡Qué golazo por amor al señor!